Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la doceava regla para enfrentar el conflicto. No digas nunca y siempre. Hay gente que no busca soluciones, que solo está atacando. Nunca me haces caso, nunca me obedeces. Siempre te digo lo mismo. Siempre eres así. Y no es correcto usar ese tipo de expresiones. Porque nunca y siempre no es cierto. Hay gente que puede decir, nunca me oyes. Y no es cierto. Alguna vez la he escuchado. Siempre te portan mal. Y no es cierto. Hay personas que en alguna ocasión o varias se portan bien. Es que tú siempre hablas. No es cierto. Porque cuando alguien está dormido no está hablando. A menos de que tenga problemas. Entonces no son palabras correctas que tenemos que usar en un conflicto. Aprendamos a enfrentar el problema, a dar soluciones y no atacar a la persona. Comparte.